de Pazú y también de Codado de Baja. Ahora nosotros estamos descentralizados para darle una mejor atención. Eso quiere decir que la persona que probablemente haya nacido en Tertén puede hacer su tránsito en nuestra sede. No necesariamente tiene que llegar a Tertén a ser su tránsito. Otra de las noticias que les voy a dar en esta mañana es que actualmente tenemos 349 documentos de información personal tramitados desde el año 2009. Y que es muy importante que no les dejen con nosotros porque a través de ustedes ustedes pueden encontrar a las personas que ya han tramitado ese documento durante el 2009 para que pasen a nuestras oficinas a recogerles. Únicamente se les está entregando al tribunal de documento. También se puede entregar a una tercera persona siempre y cuando lleven una carta poder legalizada por un lugar. Hemos tenido casos en una de nuestras entidades, en otras es en donde se han recercado familiares a recoger el documento de otra persona y que al final lo utilizan para otro club y es por eso que según nuestro reglamento no podemos superar a otra persona en el documento por esta situación. También otra información que les tengo es que actualmente estamos ocupando en el documento por el documento por el documento por el documento por el documento y una mayor atención para todos los usuarios. También otra información que les tengo es que a partir del 1 de agosto del 2013 estamos tratando en el documento de edificación de la humanidad. si ustedes han pasado por nuestras sedes y han dado cuenta que tenemos gran cantidad de personas estamos tratando de coordinar con autoridades nuestro plan piloto fue ejecutado el 30 de diciembre del 2013 el 2 de agosto del caserío de Chiqui y